Lo que pasa es que los tucumanos, sobre todo, rompemos todas las reglas, vos sabés que vos conocés bien a los tucumanos, nos cuesta que nos digan no podés ponerte ahí y ya te pones ahí. Exacto, mesa clausurada, hay lugares, exacto, no te podés sentar. Lamentablemente, el tucumano es así, es hijo del rigor, todos somos, todos, 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 pero bueno, para eso están los organismos de control, por supuesto, ¿por qué? Porque en estos casos, en lo que está sucediendo y nos tenemos que cuidar, el tema salud es lo más importante que tiene el ser humano. Y al cumplir el protocolo que indica el COE, es que nos está recordando la salud de todos y debemos hacerle caso. Bueno, y para eso, como vos decís, Renzo, desde el lunes ya los bares tienen un horario extendido de 7 de la mañana hasta las 0 horas, durante todo ese día ya los bares pueden recibir gente adentro de su local con mesas reducidas, estuvimos visitando varios bares, varios locales comerciales en estos días, para mostrarles cómo trabajaban. Y ahora estamos con alguien que es el coordinador, con el doctor Helio Coso, que es el coordinador del COE, justamente él está para controlar que los tucumanos cumplamos. Decimos, doctor, que por ahí somos duros, vamos a entender. ¿Qué tal? Buen día, doctor. Muy buenos días, antes que nada un saludo a vos y a toda la audiencia y a los periodistas en el estudio. La verdad que sí, por ahí es un poco complicado, pero bueno, también depende en la actitud y la actitud que tengamos para que esto definitivamente se cumpla, como pasó en el fin de semana pasado que estuvimos haciendo. Y esto quiero aclararlo, aprovecho el espacio, para la comunidad, me decían operativo. Nosotros le llamamos operativo, ha sido algo de concientización. ¿Por qué? Tiene un sentido lógico. ¿Cuál es el sentido? El sentido es decir, pasar, estar presente justamente, porque acá estamos trabajando, principalmente estamos trabajando el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, con el Movimiento Público Fiscal, que entonces salimos a concientizar. Hay veces que nos hemos encontrado con varias situaciones que creo que es muy importante para la sociedad que uno ponga la cara como corresponde, porque uno no está ajeno a esta situación atípica que realmente nos agarra a todos de una forma u otra. Pero bueno, estuvimos en distintos lugares, zona norte, zona sur, avenida Conquija y avenida Presidente Perón también, controlando que se cumplan las normas establecidas. Sí, Renzo, Renzo lo saluda. Doctor, ¿cómo andás, Elio? Bueno, también de parte de los bares, aducen que por ahí no pueden manejar la parada de la gente, que por ahí dicen, me quedo a esperar el lugar y se van como amotinando, y entra esto, no puede salir el dueño y sacarlo porque se producen esas peleas entre los propietarios y los clientes. Bueno, se pone un momento difícil de correrlos de la vereda. Mirá, muy buena tu acotación y me das espacio a que dentro, obviamente, que manejamos los tiempos, que me explique un poquitito y te explique eso. Sí. Acá hay una realidad que la gente tiene que saber y que la saben los mismos dueños de bares. Sí. ¿A qué me refiero? Bueno, ellos para abrir, presentaron un protocolo en el cual sí o sí tienen que cumplir ciertas normativas biosanitarias para ser aprobados. O sea, ellos no pueden alegar que no lo conocen, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Por supuesto que por ahí es entendible, y por eso reitero, de ir personalmente con policía de Tucumán, explicar algunas situaciones que se plantean, sí, y hay tres objetivos fundamentales que ha sido lo que ya hemos llamado el fin de semana, concientización. El número uno y principal, por supuesto, que se cumplan las normas biosanitarias impuestas desde el COE. Segundo, sí, el distanciamiento social, el famoso distanciamiento social. Y tercero, sobre todo, sí, es justamente la aglomeración de personas. ¿Qué es lo que pasa? Nos hemos encontrado con varios casos, digamos, que hemos tenido que explicar un poco también cómo es el tema este del horario, qué pasa si cierro un poquito antes o no. O sea, la verdad había muchos lugares que realmente estaban cumpliendo como corresponde, si vos me preguntás, y yo lo puedo decir y contarle a ustedes, sobre todo es el tema de los barbijos y de la distancia. Son dos temas fundamentales, que eso en la mayoría de los lugares han salido fotos el día viernes, había muchísima gente. Ahora, quiero aclarar algo, que es una realidad, ha sido el primer fin de semana después de 80 días que no han salido, no estoy justificando para nada. No, no, no. Pero bueno, es muy difícil y son situaciones que te plantea el mismo dueño al pasar a controlar, uno se pone a hablar con cualquiera de los dueños, encargado, lo que fuere, y explicaba eso. Y tenía un problema hasta que se le dijo, primero en principal, uno va en carácter de concientización, como lo debe hacer un funcionario, representando a, en este caso con el Poder Ejecutivo, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se dijo. Situaciones, por ejemplo, de que le piden una cerveza, una gaseosa, lo que fuere, un ejemplo que estoy dando, por ejemplo, a las 12 menos cuarto. Entonces hay que explicarle a estos propietarios, a la gente, decirle, mira, tiene que llegar un horario que vos no podés vender, un ejemplo doy, 11 y 10 de la noche, no podés vender más. ¿Por qué? Porque ahí lo comprometí, digamos, a la gente que está sentada, en decirle, se pone nervioso el dueño del local, le viene a decirle, mira, mientras comás, está todo bien, mientras tomé, sacate el barbisco, pero en el acto te lo volví a poner. Obviamente que para ingresar adentro al baño, también, eso se cumplió con el... Sí, yo creo que la mayoría cumplió. Lo dejaban en la mesa. Sí, sí, dimos unas cuantas vueltas. Yo creo que la mayoría cumplió, y esto de concientizar esta palabra que usa el doctor me parece correcta, no esa palabra fuerte de un procedimiento, de cosas así. Me parece que también los comerciantes estaban pidiendo esto, a gritos, volver a abrir, y bueno, tienen tanto miedo que los vayan y los clausuren, que se ponen nerviosos todos. ¿Hay algún número de denuncias? Mira, lo tenemos en este momento, lo estamos implementando. Bien. Yo ya personalmente lo voy a dejar acá a Luis, mi número de personal. Sí, pero ya vamos a tener bien implementado, porque esto también es bastante nuevo del fin de semana, digamos, del día viernes. Entonces, ¿a qué voy? Sin dejar de mencionar, por supuesto, que el día viernes al mediodía, el Ministerio Público y Fiscal, en la Galería Maipú, el local de ahí, si no me equivoco, hizo una clausura, y obviamente dentro del Ministerio de Seguridad, del IPLA, hizo controles con el tema, ustedes saben, el tema de la bebida alcohólica en los horarios, y también hizo muchas clausuras y multas. Sí, casi 11, ¿no? Para un trabajo, para un trabajo mancomunado. Ahora, efectivamente, como vos decías, cuando yo me refiero al término concientización, esa es la realidad. Sí. Lo que no significa, y esto yo quiero dar dos mensajes claros a nuestros comprovincianos. Primero, uno está para responder y decir lo que quieren o la duda que tengan. Ahora, no pueden alegar, y utilizo ese término como buen abogado, digamos, desconocimiento, porque los responsables son los dueños, los mismos que han pedido el protocolo, bueno, ellos ya saben. Acá hay una cuestión que por ahí no lo quieren decir, pero yo sí, ¿por qué? Porque es una concientización que aprovecho en cada lugar que me llaman para una entrevista. Acá tenemos que tener conducta social. Acá, como dice nuestro gobernador Juan Manzur, no estamos persiguiendo a la gente, estamos cuidando la vida de la gente. Acá está desde quien te habla hasta el último de la policía, con familia también, corriendo los riesgos que ocurren los periodistas, todo, en definitiva. Yo creo que hay que concientizar y decir, señores, por favor, cumplamos. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Y te la explico bien fácil y técnicamente. Al abrir más actividades, tiene que sí o sí cerrarse la entrada para la provincia. Entonces, eso te genera muchísimo mayor movimiento. Entonces, ¿qué es lo que pedimos y qué es lo que decimos? Por favor, conciencia social sobre semejante problema que tenemos, hablamos hace cuatro meses, antes no hablábamos de esto. Entonces, con la prudencia que se está trabajando, que estamos teniendo, desde los distintos ministerios, tengo que dar un mensaje, y esto es con total respeto hacia la gente, hacia las personas. Debe decirles que a los ciudadanos, exactamente, y a los dueños de los bares también, que como así uno va a concientizar con todo el respeto, también si lo tengo que clausurar, se lo va a clausurar. Perfecto. Muy bien. Me parece muy bien, Luis. Bien clarito, doctor. Clarísimo. Conciencia o si no, viene el procedimiento. Sí, por supuesto. Que no te gusta vos, pero es así. Es perfecto. Somos hijos de Diego Renzo. Muy bien. No, perfecto, perfecto. Me parece muy bien y esas dos palabras es así. Concientizar y si no, viene la clausura. Gracias, doctor. Gracias, Luisito. Y si no, viene la clausura. Exacto. Nos vemos enseguida. No.